Vieron vueltas en mi pupila, en la mano me trasplira la luce, no me encandela, toda la mirada me mina, me trafoco en titila, en la ambulancia me defila, fe la fila, 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 por un plato de comida, comida, todo te cuento como es la movida, vi adnificados, invocados, otros colocados, acomodados, en el senado, ni otros que no han senado, si no, en el gente, gente en la que está subida, dando la pelea, vi a como disparan la bala, de bala, como intergalan, pijan y mangana, cuando la gente pilla, igual la termina, como mula, igual la no entierra, como la gana, personas malas y salida, el boi es un invento como el siguiente, si llamo cuenta de este cuento, cuando cuentas a la vida, de forma rápida, cantidad y empresas ganan con la corona, como había, convirtiendo a virus en oro, como un tesoro, ¡dal remidas! ¡Nieguenlo! ¡Nieguenlo!